Aprendizaje Servicio nos habla de una pedagogía que nos permite generar procesos formativos en un escenario en el cual resolviendo problemas, aportándole a la solución de problemas sentidos por las comunidades, motivamos a que los estudiantes encuentren un sentido diferente al proceso de aprendizaje, desarrollen competencias en contextos reales, lo cual activa la motivación e ilustra dentro del escenario de la clase las maneras posibles de aplicar el conocimiento que estamos impartiendo en la asignatura. Ejemplos de procesos de aprendizaje servicio o asignatura donde se sigue estas pedagogías, a veces los docentes ni siquiera sabemos que estamos generando un proceso en donde está implicado el servicio y el aprendizaje de una manera integral. Y en el escenario del programa univoluntario, por ejemplo, tenemos un programa que se llama Asignatura Servicios, el proyecto Asignatura, en el cual le abrimos una plaza a profesores que al interior de sus asignaturas tienen una experiencia práctica planeada. En ese contexto, estos estudiantes llevan los conocimientos que se dan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus materias a la realidad de la gente. Y entonces, mira, hacemos una feria que se llama la Feria ING, donde los chicos presentan los proyectos que implementaron en las comunidades. Entonces, es un ejemplo concreto. Los pelados están altamente motivados, le ven el sentido a lo que aprendieron, invitan a las personas con las que trabajaron en las comunidades para que vengan a ver los proyectos de ellos. O sea, que encuentras cómo se multiplica la pasión que el estudiante le pone a su proceso de enseñanza-aprendizaje en ese escenario. ¡Gracias! ¡Gracias!